Dame fuego, dame agua, con misas de lego, saltan las armas, desde cero, ya no hay trauma Si la calle ruge es que se escuchan las alarmas, damas de negro se aprovechan de mis psiquis Pibes callejeros van pintando sus grafitis, si soy real es que en realidad estoy cuerdo Poniendo focos sin estar loco y sin frenos, sin sobrevuelos de observación constante Adoro mi ciudad que destaco por su arte, más de una mujer juro amarme Mi corazón como un botín, muy fácil de tumbarse, para que amarrarse Si así estoy free, very easy, pintando flight higher con la fixie for the city 19, 94 años de mi nacimiento, años atrás componía en un tango Hoy celebro mis 26 ardiendo, árbol sin frutos que será perro sin dueño Costeando el mundo y esquivando el infierno, costeando el mundo y esquivando el infierno Soy un compuesto de flow sin mímica, guitarra acústica de barrio y lírica B-boys en ronda con rítmica, de pibes batallando en rondas de freestyle Esencia exacta del ritmo y de la música, flexibilidad de la esencia y de la acústica Colores vivos como tarde ser caído, según lo digo, es la rítmica o el motivo Entonces sigo apagando el olvido, que con un beat latente reactiva mis sentidos No fue pasajero, fue constante, no fue última moda, fue mi arte No fue de relleno, fue bastante, unidos por el bombo y el parlante Coetas malditos del día del antes, amigos unidos por la cultura y el under Por la cultura y el under Oh dios, baja la tela del show, si los es oscuros termina la función Resulta la memoria del devenir del hoy, próxima hora con entradas para el hip hop También pinté mi tinta en paredes, para que mi arte no sea pasajero y se quede Ahora empleo canciones con los míos y que esto no se eleve, para que no se les olviden y les llegue Sin más, líder como Simba, en rondas metido en el medio, siendo el centro de atención Motivo para que las piernas tiemblen y no el corazón Empeño y garra, eso describe toda mi pasión Me gusta el arte de mi calle porque me incita a crejar Pero mi tropa sabe que esto es América Y amerita a tener huevos y andar, volar Cuando el calor acecha no queda otra que expresar Expuesto de alma y cuerpo sin nada que nos proteja Como animales por instinto que rapean y dejan moraleja Enseñanza que ya nos llenan Juraron desearme con amor, viendo en mi tanta pasión Quisieron encerrar este corazón entre rejas Sin dejar hablar al pájaro cantor Hasta tuve que mentir para entrar en razón Perdón, fallé de vuelta mi valor Pero los hice por vos, rap de mi vida Te hablo con amor, espeño y sabiduría Gracias por enseñarme el camino de ida La vuelta te la dejo para cuando todo esto me quiera abandonar No vendo una imagen ni una parte física Le doy al rap mis almas que me hagas una crítica Sacarlo crudo afuera, que vean que es duro Ojalá piense en el presente, siempre estoy en el futuro Esto llena mi panza y altera todos mis sentidos Y no me frustra, nadie se cansa de hacer algo que le gusta Siempre respetamos al estilo no pentero Aunque no nos importe el dinero Nosotros lo hacemos porque llena nuestro vacío Sin ser uno, nueve, nueve, seis Rumpiendo renglones, llenando a los míos Paseando su cabeza, sacando sus líos Fluyendo en el agua como lo hacen los ríos No arranqué a hacerlo ahora, perdón que los decepcionen Pero no es así Empecé a hacerlo cuando en las plazas estaba mal visto Usar gorras planas y tirarse un free Cuando en mi casa no querían que me vaya a girar por ahí Pero yo sentía que mi alma me hablaba y me decía Vos sabés de esto, me televís Vos sabés de esto, me televís Oh Dios, baja la tela del show Si los es oscuros terminan la función Resulta la memoria del devenir del hoy Última hora con entradas para el hip hop Para el hip hop ¡Suscríbete al canal!